José no tiene anécdotas, José es una anécdota, era, perdón, no puedo creer, no puedo decir que era, no me sale. José lo conocí en el laboratorio Alex, por amigos comunes, era muy amigo de toda verdad, y yo le decía maestra porque era un maestro, cosa que él odiaba. Y ahora no sé cómo se entra al festival, porque siempre que venía estaba con él, así que yo decía que era como el que le lleva el bandoneón a Troilo, que iba al lado siempre, y no tocaba nada. Yo iba a la mañana cuando él desayunaba en el hotel, y ahí más o menos veía dónde íbamos a ir, dónde no íbamos a ir, porque era cansador estar con José, no era un chiste, era muy lindo, muy simpático y todo lo que quiera, pero, ¿cómo corría? Desde el ambasador al Teatro Colón, por ejemplo, que quedaba 4 o 5 cuadras, él no podía, no podía morir, tenía que ir en auto, pues iba caminando y tardaba una hora, porque se paraba y una señora de una, como dicen, un adulto mayor, y se venía y decía, ay, señor Martínez Suárez, que lleve una foto, por favor. Entonces, él decía, sí, como se paraba y llegabas, pero se dirigía, no, acá no, señor, pongamos acá que el fondo es mejor. Y si pongámonos de este lado, porque así el sol le da a usted bien y a mí también. Se dirigía a la foto que le iba a sacar para la señora. En verdad, hay dos formas de ver el festival, cómo lo siente uno y cómo lo sienten los demás. Yo me guío mucho por el comentario de la gente, es el más válido, yo me puedo confundir. Y José entró un día a la mañana, me acuerdo que era, había cola en la vereda para entrar, y después me decía, es que están todos los diarios, y entonces, ¿por qué no se los dan a la gente? Dice, no, pero esto no es para tenerlos, esto es para que se los lleven. Y agarró un paquete de diarios y empezó a repartirlo por la vereda. Y yo fui a entrar, agarré otro paquete, por vergüenza, ¿qué iba a ser si no? Me fui con él a repartir diarios. Gracias. 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 Gracias.